Con el título Ayudando a los Reyes Magos en Oaxaca, la consultoría empresarial BIAN-AU realizará a partir de las 21 horas el evento en beneficio de la Asociación Bambi este 27 de diciembre en Néctaro, ubicado en Belisario Domínguez 315 de la Colonia Reforma. En tanto, con la cuota de recuperación de 100 pesos por persona, se comprarán juguetes para 586 niños y niñas de la zona norte de la entidad. Queremos nosotros aportar a la fundación con juguetes nuevos y hacer una convivencia recreativa y educativa haciendo actividades internas con la fundación. Por su parte, el productor y residente del programa La Bomba en Exa FM, Jorge Maldonado Venegas, alias DJ Pelos, anunció la realización del disco con tracks inéditos de productores mexicanos, el cual indicó que lo recaudado en la gira de promoción y venta de discos será recaudado a la fundación Bambi. Ojalá que puedan estar todos por allá con nosotros y vamos a presentar algo de lo que va a aparecer en el disco La Bomba. La Bomba sale a la venta en todo México el 21 de enero y bueno, ahí hicimos trabajo para muchos artistas, Yandel, hicimos para Thalía, hicimos algunos otros remixes de, híjole, muchísimos internacionales y nacionales también. Como te comento, el disco sale el día 21, pero parte del por qué estamos aquí en Oaxaca es porque venimos a anunciar también la salida de un disco que vamos a sacar a beneficio de de la fundación Bambi, de aquí de, que bueno, ayuda a niños de bajos recursos aquí en Oaxaca. Y este material creemos estará listo por ahí del mes de febrero, con algunos artistas que también manejo yo dentro de la misma compañía, juntaremos algunas canciones inéditas para poder sacar este material, que ojalá que bueno, sea muy apoyado y muy comprado, porque todo lo recaudado, bueno, va a ser para esta fundación. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libertran.